Gracias, buenas tardes. Me encuentro en las afueras de la Casa Provincial de Hijas de María Auxiliadora. En este recinto de votación votará a la una de la tarde el presidente Danilo Medina. Aquí en las afueras de este recinto un gran cúmulo de personas se encuentra a la espera de que el mandatario ejerza su derecho al voto. Vamos a intentar conversar con algunas de las personas que están aquí afuera. ¿Cómo está fluyendo el proceso, señor, aquí en este centro? Se ve bien. Mucha gente está corriendo a votar tranquilamente. ¿Y dónde votó? No, yo voto por allá, no, con una gente aquí. Yo voto ahorita. ¿Y por qué está aquí en este tal? Apoyando al presidente aquí. Señor, ¿cómo ya votó? No, todavía no votó. ¿Ha utilizado medidas preventivas y eso? Me toca votar para allá, para Herrera. ¿Y por qué están aquí? Oh, apoyando al presidente, esperando al presidente que llegue. El próximo presidente de nosotros. Otra vez, cuatro años más. Vamos a seguir conversando con otras personas de las que están por acá. A ver cómo... Señor, buenas tardes. Estamos en vivo para CDN. ¿Ya usted votó? ¿Usted vota aquí en este recinto? Sí, señor, sí. ¿Ya votó? Sí, señor, sí. ¿Cómo está fluyendo el proceso aquí? Muy rápido, está bien. Rápido, está rápido. ¿Se utilizan medidas preventivas para el coronavirus y eso, Marita, limpia? No, no, eso no lo vi, no. No vi eso. No hay prevención. No lo vi. ¿Y usted, como ciudadano, la está usando? ¿Alguna medida preventiva? Pues sí, la valla limpia, sí. Sí, sí. Con perfecto. Bueno, ustedes escuchan, las personas dicen que en las mesas no hay medidas preventivas, pero sí, sí, ellos la han estado aplicando. Como les decía anteriormente, han venido personas de diferentes puntos del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo a esperar, a esperar a la una de la tarde que llegue el presidente Danilo Medina hasta aquí, pues, donde ejercerá su derecho al voto. Con estas elecciones extraordinarias municipales que se celebran durante todo este domingo hasta las 5 de la tarde. Aquí hay varias personas, decenas de personas, se encuentran aquí, también tienen sus redoblantes para hacer, pues, su ruido cuando llegue el presidente de la República. Vamos, por lo pronto, a pasar con ustedes al set de noticias y nos vamos a quedar aquí hasta que el presidente Danilo Medina llegue a la una de la tarde para volver a hacer contacto con ustedes. ¿Dudas? En torno al estudio.